Seguimos recordando casi todos La bonita salida a todas las chicas solteras y que no lo dicen En la radio escuché mi voz, parecida la pura Y me estremeció, solo de pensar que estabas a mi lado En mi cuerpo volvieron a mí, me dejó de ir a otro tiempo Cuando junto a ti no me vio feliz Los dos enamoraron Y lloré, 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 porque ya no me amas Y lloré, 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 porque no me faltas Y sin saber cosa de mí, mucha nostalgia Y las palmas arriba, arriba, eh Palmas arriba, palmas arriba No hay gente en casa, hola, Vicarica ¡Saludos! A ver si quiero más que te atrevese y volví enamorarte Olvidar quién fue, el culpable o no De nuestra despedida Sé que el día de mi amor Me hizo muy solitario Esperando aquí, en mi soledad He soñado tu regreso Y lloré, 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 porque ya no me amas Y lloré, 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 porque no me faltas Tu esencia dejó para mí, mucha nostalgia Lo esencia dejó para mí, mucha nostalgia Tu esencia dejó para mí, mucha nostalgia Y esto sigue Hey, 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 hey A toda la gente de la niña sesenta Y las palmas arriba, eh La gente de los 6 de enero El sitio que te quise Cambió mi vida Me encuentro solita Con una herida Te quedo en tu recuerdo Clamando en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Seguir corriendo Ir a buscarte Preguntar al cielo Si en alguna parte Tengo encontrarte Mira las estrellas A ver si me dicen Que estás visto Y si es posible Que me digas A tu destino Esa que sigue la garra Fuera 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 A barrilla Buenos Aires Y paseo otra vez Desde que tú Desde que tú no lo hiciste Cambió mi vida Mi nombre solitario Con una herida Te quedo en tus recuerdos Clamando en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Conseguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntar al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Pido a las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirija A tu destino Vamos a mi ánimo A tus amigos del sonido Muchas gracias Vamos a mi ánimo Y seguimos con la fiesta Fue así Como sucedió Esa historia de amor Era un domingo Del sol y del dolor Y me fui a esta club Para beber y cantar Y allí Acortamos de pasto Tomando sol Vivir en los dibujitos De caracol Gritando a la Ay, ay, ay Vamos a hacer Me volví loco Si no me venían Perdí la cabeza Solté en la piscina Después se acordé A ellos no se nadar Casi muero Me viene a la agua Más malo en la piscina Solté en la piscina Solté en la piscina Y después de todo Te quiso amar Échale Fue así Como sucedió Esa historia de amor Era un domingo Del sol y calor Me fui a esta club Para beber y cantar Y allí Acostando de pasto Tomando sol Biquíni con dibujitos De caracol Mi tanto sala Ay, ay, ay Mi amor Me volví loco Tonto Tonto con que cosa más linda Más malo en la piscina Más malo en la piscina Tiempo Sigue, sigue, sigue A ver como vaya la amiguita Ritmo es amor, hechizo del amor, del amor Yo no sé por qué mi corazón es vagabundo ¿Cuál es la razón de querer amar a todas las mujeres en el mundo? Ya me hice todo para ser sincero Más que es tan grande lo que siento Yo no soy culpable que mi corazón sea sin relación Corazón vagabundo Corazón sin amor Dime si eres resoña Voy siempre dejando a Mateo Señor Corazón vagabundo Corazón sin amor Dime si eres resoña Voy siempre dejando a Mateo Corazón Corazón sin amor Ahí no van a ganar Eso Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal!